Es el que vas a tocar, yo no sé cómo te puedo ver, si me han dicho que quizás es amar el corazón de Dios, si me han dicho que te has dicho, cuántos días te quiero, siempre mandó el interior de mi vida, si me han peleado en este lugar, sea mis dos, sea mis dos a las heridas que me hubieran, nunca ganar dinero en el interior puerto solo. Nada, nada queda en tu casa Es uno de las labios que te tenso ya el hielo rosa Tampoco es este riesgo que se vuelve a confiarte tú Tú eres una glúzga, nada más que tristeza y libertad No, 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 no. 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 No, no, no.